Hola, me llamo Ramón Santiago Fernández y voy a cantar una canción, voy a cantar dos, soy de Murcia y mi número es este que hay aquí. Como cada tarde estás en el parque para tocar su viejo y cansado instrumento, en el mismo banco sentado. Una manta en el suelo a su lado, dispuesto a dar el lado bueno, y aunque ya se venga menos, le regala una balada, solo por una mirada. Ay, de tus años de experiencia, y de anécdotas me cuentas, yo fui incongruente así, me gusta verte feliz. Conectando aventuras y creyendo ser un violín, toca para mí, yo te quiero ir. Quiero formar parte de tu locura, pondremos nuestras almas de partícula. Toca para mí, yo te quiero ir Quiero recordar parte de tu locura Pondremos nuestras almas de partidura Regálame tus veinte años Y cúrame las heridas que el amor en mí causaron Y así tendré fuerzas suficientes Para vivir y este último amor que me enloquece Regálame todas tus ansias Olvídate de tu inconstancia Y lléname de tus caricias Y cúrame las caras con tus manos, vida mía Yo te daré toda mi vivencia Toda mi experiencia Todo lo que sea Y tú me darás Con tu carne de cobre Y a mi viejo cuerpo Fuerza para amarte